Prácticamente Agua de Puebla va a entrar a tracito del ayuntamiento, vamos a hacer esta sustitución. Aquí en esta lámina, ven lo que les comentaba, por la línea central viene la sustitución del drenaje, los 87 pozos de visita que nos permiten a nosotros también operar y mantener de forma óptima la red. También vamos a hacer la sustitución de las descargas sanitarias, estos registros que decía que están del lado derecho, el registro de tomas de agua, vamos a hacer la sustitución de los cuadros de medidor, de las tomas, asegurarnos que sean nuevas, todas van a quedar con su medidor para poder garantizar un consumo medido, que la gente realmente sepa cuánto se está consumiendo y eso nos va a permitir tener esta infraestructura de la mejor forma y garantizar que por los próximos 25 años no se va a tener que volver a tocar la infraestructura. Pues básicamente, presidente, ese es un poco el plan de trabajo que tenemos para estas calles.